la burra margarita qué pasa zagadería mirad la burra margarita esta nación a los pájaros de canto es bueno entrarles de noche no es muy tarde pero son las 10 es bueno entrarles de noche cuando están enjaulados y despertarlos un truquillo que no sabíais es bueno despertarlos de noche de vez en cuando no está cada rato dándole follón pero entrarle así venir de trabajar que están durmiendo y ahora en invierno se queda a las seis se quedan fritos entrarle a las nueve a darle follón para echarle agua echarles de comer eso es bueno es bueno porque se acostumbran a tu se acostumbran a que estén de noche de día luego para los concursos para los movimientos del coche para los cajones para todos los pájaros hay que moverlo y este esto esto entra dentro de el movimiento esto es un movimiento igual que os dije ahí los caulones os acordáis que me puse a pegarle gritos eso es moverlos también y esto darle follón de noche es moverlo también es moverlo aunque físicamente no mueva la jaula de sitio pero esto entra dentro del movimiento para todos los pájaros de canto todo os voy a os voy a decir una cosa que os voy a quedar muertos como saber como saber hombre para hacer un poco más largo no me voy a poner aquí echarle agua para que lo veáis como le echo agua para que sea un poco más interesante el vídeo os voy a dar un truquillo que los viejos ya lo sabréis pero los jóvenes no como saber cómo saber si en un aviario tenéis salmonella o ecoli con la napia con la napia con la napia con la napia cuando entres dentro del aviario y te de o lo haga dinero preparas de tratamiento porque tiene salmonella y o ecoli y o ecoli porque normalmente suelen ir juntas olor a palomar a gallinero a gallina a pollo mojado olor raro un aviario por muchísimos pájaros que tenga por muchísimos pájaros que tenga y pequeño que sea nosotros imaginaros que esta habitación tiene tres por dos y esta habitación está llena de pájaros entera de hartón bajo por todo sitio y aquí ha entrado herméticamente cerrado y no huele a nada no huele a nada, tiene que oler un aviario no tiene que oler a nada a nada, a nada como huela a pollo o a gallina o a paloma así ahora los jóvenes de ahora no sabéis ni lo que es un gallinero pero os lo podéis imaginar tenéis el coli y o salmonella normalmente va la salmonella delante del coli es un truquillo con un solo pájaro que haya con un solo pájaro que haya que tenga salmonella o coli ya huele todo el aviario ya huele todo se busca cuál es y se trata y ya está la burra margarita la burra margarita la burra margarita llevan 3 o 4 días en jaulado y ya van dando a ver si un día esta semana los pongo y los veis ya van dando vamos 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 tiene los pájaros buenos tienen que cantar de noche cuando el tío quiera cuando el tío esté dispuesto a sacarlos del cajón para cantar tienen que cantar si no no vale yo no sé por qué le cogió manía a la burra margarita por qué le cogió manía y eso lo vemos la burra margarita ya sabéis quieto quieto ya sabéis lo que os he dicho del olor a galinero ni análisis de veterinario ni capullo en vinagre puesto a sol con la napia se saca fácilmente con un pájaro solo que haya ya huele así es que esa galería no tengáis miedo de entrarles de noche si venís tarde de trabajar para echarle agua comida no os de que están durmiendo pobre ticos que se despiertan no 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 maza y traca y jaleo que es lo que le gusta a ellos sí sí matraca no ve todo entorrado torradísimo como ya se le ha pasado ya se le ha pasado alegría alegría a ellos no les gusta dormir a ellos lo que les gusta es jaleo si mientras mí obligatoriamente porque por la noche pues es lo que hay pero que es lo que le gusta el lío así es que talería ser felices y pasarlo bien me despido de vosotros con una imagen de la burra margarita que es muy importante importantísimo ya veréis como aquí pierde el muslami y la pechuga ahí se lo ha acabado la pasta de cría y toda la colosina se lo han acabado venga hasta luego